que el paro, somos los primeros de Europa con un 14 y pico por ciento, por detrás tenemos ya a Grecia y a Italia, pero también campeones del paro, cosa que me preocupa a mí especialmente, aparte de los datos económicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que estamos haciendo concesiones a los independentistas, venga a darles dinero y tal, y bueno, ellos nos están respondiendo con esta ley, por ejemplo, de la vivienda que impera en Cataluña, que la traen al Parlamento Español y que seguramente, y esperemos que sea anticonstitucional. El martes viene Fernando. Efectivamente, porque es una expropiación temporal del dominio de la propiedad privada, o sea, con eso nos están respondiendo, cosa que ni siquiera está sirviendo para dinamizar lo que puede ser otro interés que podemos tener económico sobre cualquier tipo de región, ¿no? Si con este tipo de leyes también destruyen. El gobierno también planea un crecimiento, bueno, nos lo ha estado diciendo, del 9,8, cuando es que ni por asomo estamos en un 6,7, vamos, y dando gracias a Dios, o sea, que es que seguramente baje muchísimo más. Los datos del paro están totalmente maquillados, existe por parte del gobierno un maquillaje de los 200, aproximadamente, 10.000 personas que ha contratado directamente, porque es que los está contando mal, porque es que los no ocupados no los mete dentro del paro este que yo estaba hablando del 14%, que son 215.000. Los parados con limitación, que no se van a cambiar, que quieren trabajar en su comunidad autónoma, son cerca de otros 280.000 parados. La gente que está en los ERTE, que tampoco cuenta con ellos, son 100.000. Y los autónomos, en cese de actividad, también son otros 108.000, con lo cual no nos están dando tampoco las cifras del paro, con lo cual entramos en un problema muchísimo mayor y que la economía no se dinamiza. Continuando, la inflación desbocada, un 6,7%, lo he dicho antes, el gas natural, las comidas, etcétera. Perdón, la comida, que es otro impuesto también.